Bien, vamos a hacer el unboxing de dos libros Doña Lucía, este es un libro de la periodista Alejandra Matus Vamos a ver qué nos trae Alejandra Matus, biografía no autorizada Es de la Universidad Católica, ya, no lo que Este es un libro del año 2003, es una lectura muy muy recomendada Vamos a ver que tiene casi 280 páginas Y vamos a ver qué es de la editorial, creo que es Penguin Con la versión de bolsillo Penguin con la versión es de bolsillo Y esta tiene siete capítulos y un epílogo Primer capítulo, inocencia Capítulo 2, ira, envidia, lujuria, hula, soberbia, avaricia, pereza Esos son los siete capítulos capitales A lo largo de esos capítulos vamos a ver cómo es la historia de Lucía Idiarte Esposa de, eh, ex, o sea, viuda de Augusto Pinochet El siguiente libro Como mueren las democracias de editorial Ariel Bueno, en realidad la editorial es otra, pero le imprimió Ariel Como mueren las democracias Vemos que son dos actores, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt Ambos son de Harvard Año 2018 Este es de Editorial Planeta en español Índice Bueno, espera, antes de eso ¿Cuántas páginas? Aproximadamente trescientas De las cuales Doscientos setenta son de contenido El resto son notas y bibliografía El índice, tenemos Alianzas fatídicas Sabaguarda de la democracia en Estados Unidos La gran abdicación republicana La subversión de la democracia Los guardarraíles de la democracia Las reglas no escritas de la política estadounidense El desmantelamiento Trump contra los guardarraíles de la democracia ¿Cómo salvar la democracia? Como pueden notar El contexto de esto es La democracia En los tiempos de Trump Cómo se ven afectados Con el personalismo Del presidente norteamericano Para evitar Que mueran las democracias Que mueran los aspectos Más tolerantes Y más de diversidad Que hay dentro de la democracia Aquí en Chile El principal problema de la democracia Actualmente es la participación ciudadana ¿Qué pasaría si la participación De un 20% Se reduce a un 0%? ¿Muere la democracia? Bueno Intentaremos encontrar respuesta En este libro Estos son los dos libros Que salen del unboxing Que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Música Gracias.